Muy buenas, dragónboleros, dragónboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a Tactis Ogre, Tactis Ogre Reborn, que el cual ya lo tenemos disponible desde hoy en PS5, PS4, Nintendo Switch y PC, ¿vale? ¿Quieres cambiar el idioma de las voces? Por supuesto, como ya sabéis, siempre ponemos idioma de las voces en japonés. Si no hay castellano, japonés. Además creo que el doblaje, sí, el doblaje está añadido en este remaster. Otro título que le hace esta es Círculo. Bueno, y estamos aquí en lo que es Mítico Tactis Ogre, del cual fue una puta maravilla, ¿no? Porque el juego es lo que viene a ser un juego fantasitáctico, ¿vale? Mira, qué guapo que esté esto en español y todo, ¿sabes? O sea, esto por primera vez en la historia está traducido y todo. Que este juego ha salido en inglés, ¿vale? Creo que de PlayStation 1 ni llegó a salir ni a Europa, si más no recuerdo. Y apostaría a que esta traducción es la de los fans, como viene siendo como un Square Eni de Final Fantasy PS0. Que llega a algún acuerdo con los fans y utiliza sus traducciones, vaya. Y la convierte en oficiales. Bueno, opciones pues no tienen mucho más, ¿vale? La que he visto ya básicamente. A destacar lo que es cambiar doblaje, ¿no? Y bueno, y la verdad que había muchas ganas de jugar este juego. Me extraña que no hagan lo mismo con Final Fantasy Tactis. Lo podrían hacer con el Avan, ¿no? El Avan, el Avan, creo que fue... Creo que fue... Tuvo una especie de Avan, ¿no? Del original de PlayStation 1. Que creo que llegó hasta traducido y todo eso. O sea, que podrían hacerlo porque este juego vaya a ver... Que se ve sencillamente precioso, ¿vale? Pasé. Y a ver, para no olvidar mi cumpleaños. Que es el 21 de octubre. Pregate porque me está dando frío el ventilador. Lo pago, ¿no? No sé ya ni cómo dejar el ventilador puesto. ¿Cuál es la afrenta más grave que puede cometer alguien? El daño o lo demás, el hurto, el engaño. Vamos a ponerle el engaño. ¿Qué representa para ti la religión? Una herramienta. Se da creyente, ¿no? Al final son herramientas, ¿no? Para contener asiento público, ¿no? Un sabio que te ofrece a relevarte cualquier conocimiento. ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo lograr la victoria? ¿Cómo ser rico? ¿Cómo robar un corazón? Oh, ¿cómo lograr la victoria? Yo creo que es más... Más espléndido, ¿no? Diría yo, vamos. Tienes un desliz con la pareja de tu amigo. ¿Cómo enfocaría esta situación? Disfrutaría del engaño, dice. Yo continuaría, lucharía. Si me gusta, pues yo lucharé hasta el final. Aunque las parejas de los amigos hay que respetarlas, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando hay que luchar por algo, pues se lucha, ¿no? Si piensas que ese es tu futuro y la otra persona. Otra cosa es que la otra persona te esté engañando a ti y al otro. Eso ya es tú. ¿Cuál crees que es tu mejor cualidad? Con la que destacas por encima de otro. Mi belleza, mi musculatura. Así que sí. ¿Deseas recibir el amparo de una diosa? ¿Qué? Diosa del viento. Diosa de la tierra. Diosa del rayo. Diosa del agua. Diosa del fuego, del hielo. Me gusta el relámpago. El relámpago como sale la del agua está a ver el relámpago, a mí. Sí. Para dar primer paso a tu aventura. ¿Qué camino tomará? Ah, es una pregunta letórica. De que, bueno. Y ahora ve por dónde... Por dónde sales tú, Yuluga, ahora. Que sales por aquí, por allí, por aquí, por aquí, por allá, para, 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 para. Es muy parecido al anterior título que os trae de Square Eni, anteriormente, el triángulo este. Esto es lo que pasa es que dices tú, bueno. Ahora, ¿qué? Está todo en HD y demás, pero... Pero los píxeles, por lo visto, no están en HD, ¿no? Pero bueno, ya está. Así, así es la vida, ¿no? Así es la vida de esto. Ay, mami, 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 nos están masacrando, nos están masacrando. Ay. Alá, te pego un galletazo y al suelo. Y me va a hacer tres hijos aquí, ahora. Aquí y ahora. No, cabrones, ¿qué había hecho mi hija, malditos bastardos? La jaca por ahí. Se ve que, bueno, estás contando en el cine de sucesos, ya. Por la ciudad la habrán conquistado y pertenece a otro loro o lo que sea. Y aquí comenzamos, ahora ya está. Mis manos manchadas de sangre. Capítulo 1. Antes salía inglés, ahora salía en español. Los rumores eran ciertos, Denham. Lancelot ha regresado. Bueno, al final... Ya veo, ha llegado el momento, hermana. Al final se ve todo... No se ve tampoco tan HD, no por así decirlo, ¿no? Es verdad que se ve como un poco... No es como estos HD, remaste de último que sabe cuál es, pero bueno, que se ve... Igualmente se ve de puta madre, ¿no? Es un juego muy bueno. El juego se ha llevado de notas nueve y todo, ¿eh? Que el juego es bestia. Ya os digo yo que es un juego muy, pero que muy bueno. Yo no sé cuántas unidades habrá lanzado por aquí Playon del título, pero vamos. Tengo que comprarlo en físico porque es una joyita, vamos. Vaya por Dios. ¿A qué viene eso ahora? Catuya. Está la oportunidad que estamos esperando. No vamos a tener otro igual. Esta semana ya me estoy viendo que es toda de gameplay, básicamente. Espero terminar ya la serie de Sony, ¿vale? Y esta semana para tenerla completa subida, porque claro, el tiempo que tengo y tal ya voy tarde ya para terminarlo, pero bueno. Importante acabarlo. Y rápido. O el trabajo no me deja mucho tiempo libre. ¿Cómo espera que los tres podamos derrotar todo un batallón de caballeros oscuros? Todo irá bien. Son ellos los que deberían estar preocupados. No vengáis ahora con que os ha dado miedo. Y de ellos solo se hace falta. Y los mataré a todos, ¿eh? No fastidies, vais. Venga, vámonos. Vamos a matarlos todos los caballeros. No seas pringado. No seas... No seas... Menejena. Nosotros debemos ir parados. Además de que sirve ahora cobrarse sus vidas. Hanselot es el caballero oscuro, a fuerza príncipe de Bakken. Matarlos superhabilitados a fuerza, aunque solo sea momentáneamente. Eso motivará a los Galgastini a movilizarse para conseguir el control de Valeria que tanto desea. Ahora que el agua está en calma, ¿pretiene agitarla de nuevo? ¿Me quieres explicar dónde ves tú la calma, Catulia? Los Valiseos somos meros insectos para esa gente. Nos quieren muertos, como si no lo supiera. Pero empezó una guerra, solo precipitará nuestra muerte. Ya estáis los caballeros. Vamos a flanquearlos. Dejad, dejad la retaguardia. Vale. ¿Y este es el caballero o el comandante o qué? Derrota a Lancelot. Empieza la batalla. La máquina está ahí, ¿no? Eligiéndonos. Cuando empieza la batalla, unidades con un tiempo de espera, menor la doctora. Piguiendo ese orden de la unidad, poder disfrutar de un turno de ataque. Se acerciona una unidad con X, mueve el movimiento y ataca. No puede dar orden de la unidad durante el turno de tus rivales. El principio es forza tecnológico para hacer, realizar una pausa estratégica. Necesito hacer este permiso de la fundación de los de siempre, al fin de cuentas. Necesito de los de siempre. Ah, que lo controlo, ¿vale? La cámara se controla con el stick, pero dice tú, ¿vale? Vente aquí, compi. Necesito atacar. ¿Broker? ¿Broker qué es? Esa es pedrada. No, pedrada no me llega ahí. Ah. ¿Quién anda ahí? Ah, pues es rubillo ese de este. Toma resistencia. Bueno, le iba a dar toda la retaguardia para que te venga a pagar. Tenemos justo que zanjar con vosotros. ¿La resistencia? De una manera de recibir, no momento, y son críos. ¿Espera, acaso no os conocéis? ¿No os estaréis confundiendo con nosotros? Más quisiera el Ancelor, nuestro enemigo. Haceme llamos ciertamente, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo no lo sabéis? Hace un año tus caballeros oscuros incendiaron estos y les mataron a sus habitantes. Caballeros oscuros, nosotros venimos del reino de Nueva Zenobia. Del este de Citegenia. El Ancelor es caballero oscuro, es tuerto. ¿Tú no? Caballero oscuro, tuerto, infame. Parece que compartir nombre con él. Ha creado este malentendido. Somos mercenarios, hemos venido a esta tierra en busca de trabajo. Soy Lanzelor Hampton, caballero sagrado de Zenobia. Y yo Kanopus, la gente me llama el sin interviento. Nuestro veterano compañero aquí es Warren Homo. Aunque no Homo. Aunque se me conoce como el astrólogo. Un placer. Yo soy Milding Warlord, también caballero de Zenobia. Yo me llamo Gildas. Como el de Firetex. No pongáis esas caras, no tenéis por qué temer. No sé, es que no sé ni qué decir. Luego disculpe nuestro error, no lo caballero. Permitidme que aproveche la oportunidad para solicitar vuestra ayuda. Tiene toda mi atención. Somos extraños en tu tierra. ¿Ves? Una pena que no sea enemigo. Yo me llamo Katunya, soy Silva. Silibit, Sibili, Sibila. Este de aquí es mi hermano Dena. Disculpa la equivocación. Hermana, es pronto para fiar. Disculpa, gestada. Nos habéis pillado por sorpresa, la verdad. Menudo calaza que no importa si continuamos la conversación en otro sitio. Tener la bondad de acompañar a nuestro amigo y demorada. No somos acogedoras, pero al menos seguras. Bueno, dice que están aquí para buscar trabajo. No contamos con suficientes soldados para hacer frente a los gargastines. Lo mismo, está chulo como estáis entaminando y demás. Lo mismo no sucede a los barakmitas. Un problema que han puesto remedio gracias a su alianza con Dolly. Entonces se explica la llegada de los caballeros oscuros, de los lorien. Los caballeros están aquí a la orden del sumo sacerdote Sardin, señor de Lordi. Esta es la voz de Pean, de Dragon Quedai. Yo diría que sí, que la voz de Pean, pero la voz de Pean viejo de Dragon Quedai. De la iglesia y orden del ministro se dice que los lorienes el más poderoso y cuentan con la confianza en condiciones del sumo sacerdote. La voz de cine y espionaje es la investigación del territorio colindante. No es más verlo en público, mucho menos en batallas. Por algo la oscuridad en la que se ampara le da nombre. No son caballeros a luz. Pero ¿por qué esos caballeros, los que sea, se han aliado con vacas? ¿Cómo que vosotros habéis decidido visitar nuestras tierras? ¿No estáis pensando en toda la guerra? Si Dolly y Sennobios luchan por convertirla en parte de su territorio, nos pensamos convertir por vosotros. Llámate, Vais. Es una buena pregunta que no debe quedar sin respuesta. Somos Sennobios, sí. Pero ya nos apeteceremos la orden a la caballería del reino, auxiliaros. Cargamos con una condena que nos empiece a regresar a nuestro hogar. Puedo estar buscando trabajo, uno bien pagado, a ser posible. ¿Espera que me trague eso? Esta es nuestra guerra. Vais, está bien. Vais, caballeros, por favor, no tengáis en cuenta este destacado. No lo haréis. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasos tomaréis a partir de ahora? Tenemos que sacar al duke Ronway del castillo de Armoria. ¿El duke Ronway es vuestro señor? Así, el guía de todos los bastos. Los gargatines los tiene el press. Te dice que sabes que tu ejecución está al caer. El tiempo apremia. Un duke ni más ni menos. Ahí huele a dinero. ¿No te parece? Láncelo. Siento no haberme comportado como de vida. Evidente que sin vosotros rescates se antoja muy difícil. ¡Al castillo de Morita! Está dicho. No hay tiempo que perder. Vamos a ir a rescatarlo y hasta con dinerillo. Un segundo. La fortaleza está llena de guardia. No podremos. Ni siquiera con vuestra ayuda podemos salir victoriosos. Es una muerte segura. He visto demasiada guerra y dolor. No te preocupes. Denim, ¿qué opinas respeto? ¿Requilirás nuestro servicio? Necesitamos vuestra ayuda. Si vosotros imposible, debemos luchar juntos y queremos salvar el duke. No se hable más. Pues pasemos a hacer los preparativos. ¿Por qué no me escuchas, Denim? ¿Por qué no me escuchas? Somos hermanos y parecemos una pareja. Sí, ¿cómo te sientes? Pero piensa en mí también. No quiero perderte. Por mucho que nos cueste aceptarlo, padre está muerto. Eres toda la familia que me queda. No tengo a nadie más en el mundo. Como hermana tuya que soy, no puedo dejar que mueras. Perdóname. Sé que no voy a hacerte cambio de opinión. Pero prometeme al menos que no te alejarás de mi lado, ¿vale? Había acabado que es para hoy. Ni contestas y nada. Prométemelo. Pues prométemelo. Me lo has prometido. No se está encima de él. Ella es mayorcito para cuidarse de sí mismo. No me hable así de mi hermano. Él no es como tú. No tiene tu ansia de guerra. No luchas por parcer. Pero prefieres morir de pie o vivir de rodillas. Palabra digna de un héroe. De la boca de quien se cobija hasta el escudo ajeno. ¿Con qué me sale ahora? ¿Piensas si tú de la que la has traído aquí? Tú lo tratabas de ser amables para que no echaran una mano. A diferencia de otros que yo me sé. Reconozco una oportunidad cuando la ve. Podréis mostrar más agradecimiento. Menuda se olvida. Que uso lo de más voluntad. Me lo dicen y no me lo creo. Ay. Yo lo quiero evitar más muerte. No quería hacer una guerra otra vez. Láncelo y su aliado se han unido a tu compañía. Como a pollo. Para desplazarte a esta ciudad. De base dedicada en el mapa. Seleccione el estilo deseado. Y pulsa X. Hacerlo tu compañía. Emprenderá la marcha. Pulsa X sobre el emblema. Tu compañía. Para hacer menudación en el mapa. Por ejemplo. Cambie equipo de miembro. Bla 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 bla. Vale. Pulsa en ganaje. Para abrirme en el sistema. Guardar y cargar. Para más información. La guía. Oye. Habéis dado cuenta. Se me ha venido a la cabeza. Que la cantidad de juego. Que está. La conquista. Esta fortaleza. Se desarrolla en su edición de batalla. Puedes guardar tu progreso. Antes de cada líder. Lid. Sin embargo. No puedo hacer el castillo. Hasta que lo tome. Recomiendo usar. Este tipo de guardado. Que lo que os iba a decir. Que digo. Que. Es Quareni. La única. Que está lanzando. Un montón de juegos. Pero es que. Eventualmente. Cada mes. Va lanzando. Juegazo. Mayoramente. Juegazo. Vaya. Está. Apostando fuerte. Bastante fuerte. Es Quareni. Venga. Pues vamos. Un río estrecho. Con solo una zancada. Ancho. Puede saltarse. Fíjate. Asegura. De que está. Menos a la misma altura. Para hacer salt. Lo ligero. Podemos desplazarnos. Sin preocuparnos. Por alturas. Condiciones de terreno. Ah. Tiene una jalito. Que chulo. Esta gente. Lo controla la máquina. Entonces. La guía. O que. De que. Vale. no importa la orden pero claro puede atacar y después moverte, moverte, atacar, pasar el turno si no te interesa va a tiempo de espera tiempo de espera es que se le va recuperando los gemes para él de momento sólo controlo yo un personaje una hoja mágica existen cuatro tipos de habilidades lance, apoyo, instinto y especial sostienen sobre nivel siempre dependiendo de la clase de la unidad la acción que acaba de meditación es una habilidad de instinto automática a veces la habilidad de instinto se producen de manera espontánea antes de ejecutar una acción orbe llameante para que un mago como yo pueda usar como uno tiene que equiparnos con pegamento de antemano antes de batalla recuerda hacer la compañía y preparar el hechizo deseado es complejo pero fácil y todo vale para cambiar las clases de saber el contrato puedes conseguir que uno entienda aunque hay otro que es un beneficio de obtener vale resulta obvio pero las clases que no se han entrenado se mantienen a niveles bajos aunque cambia ella desde otra más avanzada hay que tener en cuenta esto si no quieres que el rival te pase por encima mucho ojo con las clases nuevas ahora que empiezan bajitas cuando quieres usar como consumibles como una hoja médica hay que equiparse con ella ante la batalla existe un máximo de cuatro ranuras para consumibles equiparte con las que más se ajusten a cada unidad el nivel de compañía es dependiente de las unidades que lo componen sube conforme con cuya batalla con éxito el nivel de unidades sin embargo no puede sobrepasar de la compañía no habéis picado hay que ser inútil para que eso rumore la ejecución del runway fuimos nosotros que dimos las pazar armas para atrapar los reverdes que quedasen vivos las técnicas de apoyo permiten obtener resultados con solo equiparlas ¿ves la línea amarilla que bordea las casillas del suelo cuando quiero desplazarme? esto es una habilidad de especie llamada bastión espectral la unidad de que se desplazan al pie perderá sus puntos de movimiento de espalte si entran en esa zona y no podrán moverse hay varias clases de habilidades de apoyo que pueden o actualizar el movimiento enemigo o mejorar el poder de ataque por ejemplo puedes cambiar estabilidad adaptándola en todo momento a tu clase y desarrollar batalla para lograr mejores resultados que por ejemplo ah Ahí se queda Hilo de carne Una trampa y hemos caído de lleno Si no se hizo unos que luchar para saber pellear No voy a dejar que me tomen pelo esto Larga, tini de pagotilla No te la llevabais Rescata el duque en esta prioridad No me deslecciones, prioridad es seguir con vida Veis, esa es una forma de hablar a Dena Todo se está preocupado por ti Voy Agua por combate Y esto No se de nuestra isla ¿Los vecinos? ¿Puedo atacar a alguien aquí cerca o no? Yo me pondría... Mira que objeto Espada corta, coraza de cuero, vale Tú tranquilo, no las cazabais Que merecieron ser faros que os guíe a la salvación Estás dando la caña allí Va a ir hacia el primero de levantarse, ¿sabes? A petarlo ahí, ¿sabes? Venga, vamos, a tope Toma Ya estamos dando la caña Ya va a caer este ya Oh, me va a morir, pero ya Uy, el mago no ha caído De milagro, ¿eh? Viento de furia ¡Gastigad mía, enemigo! Uy Lo siento, déjame, voy de aquí No quiero oír quejas Teleportita Se la han matado Hostia, que me he ido abajo No me he subido con la bolsa, tío Se me ha ido Se acabó, ¿no? Como es posible La suerte me ha abandonado ¡Ah! El objetivo de la misión era Matarte a este tipo Derrotarlo Pues ya está Bien, buena He visto qué pasada, tío Es la putísima polla, ¿eh? Está guapísimo, ¿eh? Y la OST es sencillamente espectacular Justo ahora que no está el maestro Niven Tiene que pasar esto Escuchad Nos enfrentamos a asesinos de papal Confiar en exceso puede costar la vida Castillo al Moreno caerá en manos de Reverde Luchad por la gloria de Gastal Derrotasir Agres Está guapísimo, ¿eh? Vaya hasta aquí otra vez Eh... Había esto de cambiar armas y tal El equipo Pero creo que ya el equipo no puedo cambiarlo Que el equipo hay que cambiarlo Antes del combate Bueno, ya está No pasa nada Tampoco es el fin del mundo Este combate me da Que va a ser más rápido que el otro incluso Hola, cero ¿Qué país servís? ¿Por qué Intercedéis en nuestra guerra? La disputa de la ni de igualidad Se remontan al tiempo de nuestro acento No incumben ¿O acaso cómo lo dispensáis a cero con Valeria? Responded No rendimos cuenta de ningún país Solo nuestro credo Por eso ayudamos a estos jóvenes Todos mencionados en busca de trabajo No tendré alguna oferta Por casual Para que nos hayáis tirado A la primera de cambio Necesitamos mercenarios extranjeros Lo puedo agregar añadir Rescataremos al duque Y a disfrutar recompensas Los tureros No se puede quemar bajo Quizás Sí A la tumba que espera bajo tierra Está guapo, ¿eh? A veces recarga maná No sé por qué Ya está muy bien Este sistema de combate Y demás Porque si me canso O lo que sea Bueno, pues Está jugando la máquina Por mí, ¿sabes? Y me está ayudando Para que todo vaya más agilizado Vaya Un momento A veces están haciendo ese rucho Ya, bye Otra menos, ¿no? Lo he dicho Digo Este combate Va a acabar rápido Luego hay que Callar comandantes Otro menos, ¿eh? Vaya Al carajo No le pegue a la muchacha Oh, te he visto ahí Venga, vice Cárgate Esa ya Joder Todos van por vice ¿Sabes? Al carajo ¿Tú viste a vivo? Bueno Vaya mierda De vice Se van a cargar Vaitos A este Al carajo Hombre Vais también Comiendo cosas Menos mal Se va a atacar Comandantes Este ya Que se vaya Al carajo Otra vez Vais Se va a ir A la mierda ¿Sabes? Me voy No quiero Que siempre Cae el pobre Primero Otra menos Nada más Que quedan Dos soldas Ya Y esta ya Irá cae Digo yo Ya más Hay que dar Comandante Que me hacía un C Al paro De toda salud Ya Acribillarlo a ese No ataque a la muchacha Cobarde Da cara Aquí Bueno Ataca tú El mago Ahí De luego Deja que Te meta lo fuerte Ahí A ver Ratas No merezco Con este pin Enhorabuena Otro combate Más Nuevos niveles Habilidades Remate A vuestro Socorro Debo Ser de nuevo Un hombre libre Permitidme Daros las gracias Me llamamos Rescatamos Completo La misión Por cierto Jove Deba Verdad Me hace Especial Elusión Que un joven Compatriota Balistenio Haya sido Artífice De mi rescate No me cabe De duda Que soy enviado El gran protector Que vela Por nuestra nación Emisario Con mensaje De esperanza Nos aguarda Un futuro Esplendoroso Ahora que Habéis regresado Sano y salvo Están llegados Los almóricas Simpitis Ante nuestra Causa Que habían Permanecido Oculto Contamos Con algo Tiempo Hasta que Gargastán Trata de arrebatarme Libertad de nuevo Podemos Emplearlo En reagonizarnos En cuanto a vosotros Caballero Ultramar He de asegurarme De lo que Contáis Es cierto De mi palabra Lo que Nos ha impulsado A nuestra tierra Incluso Has peleado Vuestro Tan Entrado En años Disculpad Que me parezca Sospechoso Sé que De la fundación De vuestro reino Hace un par de años Venir a hablar Luego Acompañar siempre A vuestro monarca Y vos mismo Sin la celosa El capitán De los caballeros Sagrados Si no me equivoco ¿Cómo es posible Que el rey santo Desprenda Con tanta facilidad Tan fiel Cebido de la corona A mí También Me consta Que existió Tan adivino Mas No soy yo Así como Lloyd dispuso A su caballero Oscuro De los líderes Me impiden Pensar Que ese novia Consigue esta isla Y vosotros Seáis Una avanzadilla Demostradme Que mis sospechas Son infundadas En cerencia Los caballeros Sagrados Han judado La vida Para sacaros De vuestro infierno Caballeros Solo Lo es Y sirve Un señor Digno Eso buscamos Servir En su fin Un hombre de honor Ya veo Solo resta Respaldar Esas palabras Con acto Que lo validen Prepararé Vuestra recompensa Además Se os confiará A la guardia De alistramiento A los soldadores Este bastión Como deseéis Hasta mueven Las sillitas De mantengo Antes de que Vuestro padre Era Abuma En Goliath Hablé con uno Una vez Hace tiempo Me parece Un hombre Muy cabal Lamento Profundamente Lo que Currió En Goliath Excelencia Permitir Que acabemos Con los asesinos De padre No Con todas Las víctimas De Goliath Entiendo Como os sentís Pero primero Hemos de sentarnos El rival Más próximo Los Galgazini Ya se va Acogeré oficialmente En el seno De la Morica No solo Como miembro De la resistencia Sino como caballero Caballero Nosotros La unidad Entre los palisteos Se habrá reforzado Con unos hombres caballeros Servicios En nuestra causa Extraed mi servicio Directo Si nos jugáis Interesante Claro Como gustéis Serán o no No os queda duda De que Denan Es del mismo Apareceros O sea Procedamos Pues a bautizar Vuestra compañía Bueno Yo lo veo Así en bien Esta orden De Gremida De Gemi Draco Gemi Draco Ha un buen nombre Seguro que Para analizar A grandes Que estas Aprovechamos Para encomendaros Vuestra primera misión Deberéis partir Para acrisar A su doeste Con prestez Si leonard Capitán de mis caballeros Ha perseguido allí El antiguo Sonedad Nibel Conocido como El espumador Es un malo Está teniendo Una dificultad De la esperada Para doblegar rival Deberíais asistirle En la contienda Tiento No puede daros Más descanso Pero habéis Demasiado De inmediato Antes Sin embargo Pereprechaos Como es debido Comprad Armamentos Reclutad Soldados O así Unos fondos De 3000 Gois Gois Hasta Está perfecto Así como Algunos de mis soldados En cuanto Estén listos Irigidos A Kisar Será un placer Servir Y comprimiremos Con nuestra voluntad Por viviendo Nuestro pueblo Eso espero Que la fortuna Gloria de Balisteo Conduzca la victoria Jóvenes héroes Bueno Pues aquí hemos llegado Ya Bueno Esta vez Seguimos hablando Y tal Jóvenes héroes De Goliath Gracias a vosotros Hemos contado Un señor que servir Os lo agradezco Al contrario Somos nosotros Que debemos Daros las gracias Parece que ha Comendado Socorrer A uno de los vasallos Del duque Es una pena Que no podamos escudar No desperdicéis Vuestras vidas Mientras haya vida Habrá esperanza Sobrevivir a la batalla O traer oportunidades De rezar tiros En el futuro Tendré presente Estas palabras Hacedlo por favor Muertos Tendréis Segundas oportunidades Si moréis Fueron esta entencia Habría Vía más rápida A lograrlo Que participando En una guerra Luchamos para vivir No para morir Así se habla No dejes que el viento Se lleve esas palabras Ni busques peligro Necesariamente A más Está guapo ¿Eh? Vaya Y son los héroes De hola Otro lado A mí Para profundo Agradecimiento Por rescate Nuestro señor Vos sois Soy Rans Vos los arios Una dama De servicio Que me gustaría Poder acudir A la ayuda De Sir Leona Pero me requieren Otro asunto Contamos con vosotros Así bien A fin de cuentas Nosotros que recuperamos Este castillo Si Así lo creéis ¿Qué insinúa? La dama Junto con otros caballeros Estuvieron los soldados Las tienen Mientras luchamos En otro frente Nos llevaban los heres De golear Pero no lo habríamos logrado Si el sacrificio De otro Lo tengo bien presente Pues sabéis que confío En que haréis el honor A la apelativa Para poner fin A este largo conflicto Todo corazón Debe latir Inísimos Vuestra progresa No infunde en balón Dándonos el mote De héroes Se nos dispone Para grandes cosas Muy conveniente ¿No? O gusto No hará invencible La batalla Deberís buscar La fortuna Por vosotros mismos ¿El base Este más tonto? Dama Reyes Esta misma fortuna También os sonría Veo que su silencio Ha formado de fondo No olvide reforzar Antes de abandonar El castillo No solo Alarma hechizos Llevaos esto Suficiente Recordar Que debéis tener Equipado Para usarlo Hay que equiparlo Que no se olvide Como el equipamiento Y tal Que luego en game No se puede ¿Qué influyendo? ¿Qué influyas tiene? Espero que su estrés En combate Sea tan grande Como su ego Bueno Como bien Bueno pues Únate Vale Únete también Claro Aplausos Mira un mago Sí, sí Uniros Todo Nada Qué chulo este No puedo recuperarla Vale Pues ya está Nosotros tomamos guardapartida Y bueno Ya está Y nos vamos despidiendo ¿Vale? Espero que os haya gustado Este gameplay Y es una puta joya Que al fin tenemos En físico Nuestro país Y en español Hasta la próxima